No me dicen en buscarte pero a veces regresas a mi cabeza Ya no siento conexiones desde que te fuiste, tú ninguna shorty me interesa Hace mucho que vives sin mí, pienso en ti aunque ahora esté con ella Veo que ahora tú ya eres feliz, voy en paz porque será mi meta Aunque en la marea hoy subí a mi cuello, bebé juro voy a aguantar Aunque no te vea ahora siento tu risa, una brisa del mar En la arena descalzo mis pies, en mis brazos yo tuve tu ser Ella ya no está pero estoy feliz porque ella está bien Ella está bien, ella está bien, ella está bien Ya no va a volver, ya no va a volver, eso yo lo sé Y si ella está bien, yo lo voy a estar, lo juramos un amanecer Y si ella está bien, tengo que marchar, nena porque así me estás bien Hiciste todo para ver si te olvido, en mi tórax ya no siento los latidos Personas, botellas de vino, tabacos de noche en jardín Ahora me la paso vagando en la avenida Tuve que partir en una tarde sombría Me arrepiento pero el orgullo suspira Me arrepiento pero girl fue mala mía Y mala mía que no te tengo Desperdiciando el tiempo en aquellos bares del centro Y no te olvido, en serio lo siento Esta cruz en mi espalda es un tormento Los pesares, las batallas, las agallas Lo intentamos pero bueno ya fue Las miradas en el sexo eso se extraña Pero nunca paso por mi mente que te iba a perder Y ahora ya no estas, y ahora ya no estoy Dime que paso entre nosotros dos Tiempo lo perdí, a ti te perdí Ese booty mami en mi habitación Hace tiempo que ya no pensaba en ti Pero en el after pusieron nuestra canción Bailamos bachata al lado del comedor Sobre dosis de Romeo en mi balcón Ella está bien, ella está bien Ella está bien Ya no va a volver, ya no va a volver Eso yo lo sé Y si ella está bien Yo lo voy a estar, lo juramos un amanecer Y si ella está bien Tengo que marchar nena porque si me estas bien Si me estas bien No va a volver, ya no va a volver, ya no va a volver